La imagen del día. Los efectos de las fuertes lluvias en el departamento de Nariño que siguen generando víctimas mortales. El más reciente hecho en el municipio de Anculla, en donde tres personas murieron y cinco más resultaron heridas. El hecho se presentó en la vereda Concha Blanca, zona rural de este municipio del occidente del departamento. La gobernación de Nariño inició el proceso de atención de esta emergencia. Según el reporte preliminar, además de las tres personas fallecidas, dos mujeres de 28 años y 42 años y un menor de edad de 12 años, también se reportaron cinco personas heridas, cuatro mujeres y un hombre, dentro de las cuales hay una menor de cinco años. Las autoridades instalaron el puesto de mando unificado en la zona y procedieron a atender a las familias afectadas y el acompañamiento a la familia que perdió durante el fin de semana a tres de sus integrantes.